¡Largaron el premio Candivir! La partida es perfecta, tiempo que sale a hacer la volantera rápidamente por dentro del 1, Garden House. Estira medio cuerpo de ventaja sobre el 8, Joy Melodica. Cerca viene corriendo por dentro el 2, Baby Aquilari. Cuarta ubicación se viene arrimando por el centro de la pista el 5, Global Ida. Quinta ubicación por dentro lo viene haciendo el 3, Tener Esperanza. Más abierta viene corriendo el 7, Tullo cierra la marcha el 4, Win Royal. Van en busca llave la señal indicatoria de los 900 metros como puntera el 1, Garden House. Enseña el camino el pescueso de ventaja sobre el 8, Joy Melodica. A la tercera ubicación viene ganando terreno por dentro el 2, Baby Aquilari. Cuarta ubicación por el centro de la pista para el 5, Global Ida. Luego lo viene haciendo el 7, Tullo. Enfrenta en las primeras tribunas, ya estará en el tiro, derecho final. 550 metros para disco bien señal en parizada el 1, Garden House. Bus marca el camino el pescueso de ventaja sobre el 8, Joy Melodica. A la tercera ubicación abierta el 5, Global Ida. En la área de carga lo viene haciendo el 3, el 7, por dentro el 2. Descuentan las competidoras los últimos 250 metros para disco. Se acorta las distancias el 1, Garden House. Pequeña ventaja sobre el 8, Joy Melodica que abierta la viene parando. Y ya pasa a comandar a varios cuerpos el 3, el 5 y el 7. Descuentan los últimos 50 metros para disco. Abierta domina, se impone el 8, Joy Melodica. Con medio cuerpo de ventaja sobre el número 1, Garden House. Tercera varios cuerpos el 3, Tener Esperanza. ¡Ey, cruzaron el disco!